Hola chicas, espero que estén bien y hoy como pueden ver en el título voy a estar haciéndoles mis favoritos del mes de mayo y sé que estoy un poquito trazadita, se me fue el banco como quien dice, pero nada, los quería hacer porque como quiera tengo cositas que me que utilizo mucho de este mes y quiero enseñar a hacerlas vamos a comenzar lo primero que les quiero enseñar son pintadas uñas este ay como que el oído se me tapó anyway, si escuchas lo que quieres es que es de noche so nada, voy a comenzar los primeros que les voy a enseñar son tres pintadas uñas que he estado utilizando un montón y el primero es el de, oh my god lo tiro el de mi uña de las manos que es como un verdecito pastel menta y el de betina y se llama orquedias tengo que decir algo, este lo que no me gusta de este pintado uñas es que realmente bueno, tengo que estar retocando constantemente porque no dura mucho ni siquiera con un buen top coat este, no me dura pero el color está tan bello que no sé, como quiera me lo sigo poniendo porque de verdad me encanta me fascina y creo que creo que cuesta como uno o dos dólares o tres máximo en Walgreens es muy bueno mejor dicho el precio es bueno me encanta el color en sí pero la calidad del producto pues como que es un poco pero amo tanto el color que me lo sigo poniendo so este ha sido uno de mis favoritos porque lo he estado utilizando un montón otro es y los otros dos son de Simple Colors son unos rosados y este es como un shocking pink con un tono violetita es como un fuchsia y este es un como rosa como más bien chiclete y entonces este que es bien fuerte se llama boom boom 851 y es este es hermoso es precioso y me dura bastante bien no todos los smarts de Simple Colors tienen el mismo acabado algunos acaban mate y algunos acaban brillositos no todos duran igual este pero estos son bastante buenos yo tengo un montón de Simple Colors así que este porque compré un montón cuando estaba a un dólar so en el transcurso les diré si algunos son buenos o malos porque tengo y compré tantos como que y me fui dando cuenta que no todos acaban igual por eso les digo que no todos acaban igual y que unos son unas porquerías so pero nada más adelante haré un video de eso so y este se llama Pink Forever 313 me encanta el ojito he estado utilizando un montón este mes ok ahora muy listo y que he estado utilizando un montón este mes y es de Wet n Wild de la línea mate y parece rojo aquí pero en realidad no es ningún rojo se llama Cherry Peaking 965 y es un Chocking Pink pero como con un tono rojo y violeta es como algo raro es como que es bello es hermoso es Cherry Peaky es como que sí como Cherry pero como que violetita es como rojo Chocking Pink y violeta juntos me encanta me fascina de verdad que no recomiendo mucho estos lipsticks son buenos a veces resecan pero a veces perdón a veces resecan pero en realidad yo no tengo ninguna queja de ellos con un buen lip balm debajo ellos funcionan bien y duran un montón so me han encantado un montón este mis máscaras del momento que yo creo que fueron de mis favoritos también el año a mí en el mes pasado pero es que las sigo utilizando y las amo y son estas dos la del Rimmel Lash Accelerator yo no sé pronunciar este nombre pero me encanta me fascina esta es esta la tapita verde es buenísima te deja las pestañas como que bien separaditas sin grumos es muy buena y esta como que te las alza y por eso es que me encanta la Telescopic Carbon Black me fascina no las dejo de utilizar tengo otras máscaras que probar que me he estado comprando este pero no las dejo de usar porque me encantan tanto como que las quiero seguir usando pero nada y otra cosita vamos a seguir por ahí este que me encanta y he estado utilizando mucho este mes ha sido este Dry Shampoo de Suave Professionals y en realidad me gusta porque es que todo resuelve realmente mi pelo las que saben que yo lo he dicho en otras ocasiones mi pelo es una barra de mantequilla ¿sabe? es horrible y ahora mismo yo tengo este pelo ¡uy Dios mío! no sé si aquí se vea pero yo tengo este pelo ¡oh horrible! huele como mantequoso y yo odio eso la sensación es que como yo sé que 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 está sucio a mí me encanta este el olor es como huele como a limón a no sé pero tiene como un olor a detergente huele limpio eso me gusta pero no sé hay algo como que I don't know anyway este es que yo soy bien piqué con los olores pero es bueno porque un resuelve no al principio te lo echas y te dejas algo como blanco pero como que usted lo mueve y como que te lo difumina como que te meneas aquí en el canto donde te lo echaste y te difumina bien eso lo recomiendo mucho cuesta como 3 dólares lo compré en Walgreens y ha sido un resuelve y le he gustado utilizando mucho porque como les dije mi pelo es una barra de mantequilla so nada nada otra cosa que he estado utilizando que yo lo tenía este y le he dado pela pero hace tiempo que lo estoy utilizando y no lo había enseñado es un desmaquillante de Lebel Paris y es este que es como casualito pero que la mezcla no es homogénea tiene dos tonalidades de azul no sé si lo pueden ver que este es más oscurito no sé si el fondo está blanco ven es muy bueno mira mi hermana esto saca cualquier cosa saca la máscara waterproof la máscara carbon black de L'Oreal que esta máscara oh my god esto es terrible para sacarlo pero es muy bueno me gusta que es el látex a piel negra pero esto te lo saca brutal de que brutal así que de verdad lo recomiendo un montón cuesta como 15 dólares en una estación de Lebel lo puedes conseguir creo que en JCPen hay una estación de Lebel como en Sears no estoy segura a mí me lo regalaron es muy buena esto es un desmaquillante para ojos cara etcétera ¿saben? así que es muy bueno lo recomiendo y le he estado dando pela y no sé si lo pueden ver que lleva como por aquí es muy bueno de verdad que saca todo todo, todo, todo y la última cosa que es mi favorito este mes y me fascina me super mega encanta y yo ya se los he enseñado es la mascarilla de Argan Oil que le está dando pela adiós le está le está oh my god le he estado dando pela este año yo siempre meto las patas pero nada para adelante mira, mira para donde va bueno es que no sé si lo pueden ver es como que va por aquí va por aquí que es que yo le estoy mezclando o sea yo turno mis mascarillas con la otra de queratina que es muy buena también me fascina me encanta y es más económica que esta esta es la mascarilla muchos me han preguntado que utilizo que la compré en Sally y me costó 10 dólares es muy buena es te deja el pelo como que te reconstruye o mejor dicho como que te reafirma la fortaleza reafirma oh my god como que te fortalece ese cabello más o menos por lo menos yo cuando yo me hice el ombre hair las puntas mira este y como yo me he pasado tantas blowers y planchas pues se maltrata eso hay que hacer reales porque bleach y lo que yo monté pero esto como que de momento hice un cambio una diferencia entonces desde que yo me estoy untando esto el pelo mío se ha fortalecido bien brutal te da ese brillito esa fortaleza que el pelo necesita entonces queda por ejemplo el bleach que maltrato tanto a mi pelo como que esto le he devolvido lo que lo que se fue esto se lo devolvió bastante no queda igual verdad pero este como que la fortaleza esto se lo da porque es una mascarilla precisamente para eso verdad este de verdad que la recomiendo bien brutal so chicas este miren el potecito que he estado leyendo comentarios que cual es y se llama Proclaim Professional Care Argon Oil ok denle un stop al video para que vean bien el pote ok así que nada chicas eso es todo ese ha sido este ha sido mi favorito de este mes lo más que he utilizado y el tiempo se me está acabando queda un minuto y cuarenta y ocho queda un minuto y cuarenta y siete ah entonces nada mis amores las quiero las adoro visiten mi vlog voy a hacer un post semanal me comprometo a eso les debo muchos videos y les debo uno cantando y un montón de cosas lo sé no me olvido besotes este nada las dejo tengo como que una alergia aquí que me tiene mala por eso es que estoy como que yo siempre tengo alergia eso no hay duda en mi siempre las quiero mucho si tienes alguna petición o algo me la dejas en la parte de abajo yo con mucho gusto les voy a contestar besotes y ah y ya se está acercando la ficha del miro así que estoy loca por verla así que me gustaría que me dijeran en la parte de abajo quienes este están aseguradas para ir al miro quienes están más o menos como que van o no van así que me gustaría que me dijeran este quienes le quienes ok besotes y las veo en la próxima chao